Hola, hola, bienvenidas nuevamente a este espacio de señoras bonitas. Hoy les traigo estos hermosos vestidos, blusas, trajes formales para este año 2021. ¿Te encanta vestirte de esta forma? Puedes agarrar una idea. Recordarle siempre que este canal nada más le da la idea. Miren ese traje muy ejecutivo, bonito y elegante. Esas faldas de un solo color y la blusa viene siendo de otro color y quedan muy hermosos. Aprendamos a combinar esos estampados con esos blazers o con esas chaquetas que están de moda. Bienvenidas a tu espacio. Diferentes formas sencillas, bonitas para vestirse este año 2021. Estamos a la mitad del año y esperando que ya casi el otro año porque ya poquito nos falta. Pero aún así esta vestimenta no pasa de moda. Hermosas, disfruten el video. Hagan sus combinaciones muy bonitas para que puedan disfrutar de esta moda. Vestidos, faldas con bastante vuelo, con su blazer o su chaqueta. Esas combinaciones más que bonitas. ¿Te encantan los pantalones? Puedes usarlos también de esta forma. Bienvenidas a tu espacio. Te invito a que te suscribas a este espacio donde hay video todos los días para que podamos aprender juntas cómo podemos vestirnos este año 2021. Saquémosle el máximo provecho a cada video y así podemos lograr vestirnos muy bonito y elegante. Siempre recordándoles, hermosas, que la elegancia está siempre en su forma de hablar, en su forma de sentarse. Eso es bastante importante. Sus manitas, sus uñas, todo eso es un conjunto para que llegue esa palabra la elegancia. Puesto de que la ropa no va a ser que te veas elegante. Va a ser tu modables, tu forma de pararte. En fin, muchas cositas. Son un conjunto de cosas. Pero acá les dejo este video muy bonito con diferentes prendas para que luzcas muy bonitas. Ya estamos a la mitad del año. Y para que sigan siempre disfrutando de este video, les dejo aquí más de 60 imágenes de referencia para que puedas lucir siempre espectacular. Luce bonita, siempre positiva y siempre en la moda. Diferentes trajes, diferentes formas de vestirse, diferentes estampados, diferentes combinaciones, tanto de pantalones como de faldas, vestidos, blazer o chaquetas. Bienvenidos a este espacio. Suscríbanse, dale like si te gustó el video.